Ey Sabes todo, todito de mí Yo sé todo, todito de ti Dos copitas y estás puesta pa' mí Te robo un beso en la boca Yo sé que te vuelves loca, loca, bebé Yo sé que a ti te provoca, oh Ven y te quito la ropa, ropa, bebé Tu cuerpo encendido en fuego Siento que me quemo si me pego Todas que me beso yo me leo, baby Tú hueles más rico que un carro nuevo Dime si te atreves o me atreves Nos vamos de rosas por la playita Tú y yo solo en una esquinita Tú estás exquisita, vamos a hacer cositas Ponte por la mamacita y guaya Contra la pared, ven guaya Ya yo estoy para' la raya Y pa' el bello quedo tan falla Falla y ven guaya Contra la pared, ven guaya Ya yo estoy para' la raya Y pa' el bello quedo tan falla Te robo un beso en la boca Ey, 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 ey Yo sé que te vuelves loca, bebé Yo sé que a ti te provoca, oh Ven y te quito la ropa, ropa, bebé Desde que te vi Desde que te vi empezaste a gustarme Me dieron ganas de un besito robarte Como rayos del sol Como rayos del sol, yo quiero calentarte No deudé en pegarme y le dije Guaya Contra la pared, ven guaya Ya yo estoy para' la raya Y pa' el bello quedo tan falla Falla y ven guaya Contra la pared, ven guaya Ya yo estoy para' la raya Y pa' el bello quedo tan falla Te robo un beso en la boca Ella, ella Yo sé que te vuelves loca, bebé Yo sé que a ti te provoca, oh Ven y te quito la ropa, ropa, bebé It's Jane Tracks, baby It's Jane Tracks, baby Ella, ella Yo sé que te vuelves loca